Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy señores Google acaba la guerra de patentes con Microsoft señores, si especialmente con Xbox 360 Aunque no le habían solicitado nada a Google, Google le prácticamente dijo Sabes que, ya no voy a luchar con esto de las patentes ni nada Así que voy a dejar en paz a la gente de Microsoft y sus Xbox 360 Si, aunque no lo crean, Google tenía una disputa con Motorola también aparte por unas patentes de Xbox 360 Pero por su lado ya Google confirmó el día de hoy que ya no va a seguir en esta guerra de patentes Si, prácticamente algo relacionado con videojuegos, tecnología, wifi, la verdad no sé, la verdad es patentes Pero lo importante acá es que Google ya, ya no va a querer meterse en problemas con Xbox para nada Y de una u otra manera también Google y más que todo Motorola pensaban banear la consola por las patentes O mejor dicho, evitar que se produzcan más consolas Xbox allá en China y se venden en Estados Unidos Pero al final todo quedó feliz, la gente de Microsoft celebrando porque Google ya no va a pelear más Así que me despido, fui Dux, activa like, favoritos, comenta y obviamente nos veremos hasta la próxima ¿Qué pedo con Motorola y Google? No mames, tanto por las patentes, bueno, bueno Chao gamers, un abrazo